Hola amigos caminantes, aquí estamos en El Hierro, preparando esta maravillosa ruta que vamos a realizar mañana jueves, 13 de mayo y también el sábado. Me encuentro por la ermita de La Peña, sobre el valle de frontera que tenemos abajo, que como pueden comprobar es una vista increíble de todo el valle del Golfo. Así que nos esperan muchas sorpresas en esta impresionante ruta por El Hierro. Nos vemos pronto amigos, chao. Chau. 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 Chau.